¿Los besos se dan de lengüita o no se dan de lengüita? Pues si eres pareja de la... Por ejemplo, en mi caso, con... con... con Erika o con Verónica, pues si me daba un beso normal. Pero con las demás actrices, pues no, no te das el beso de lengüita. ¿Con quién te tocaba besarte? ¿Qué tú recuerdas? Este... ¿Besarme en novelas? Sí, ajá. Con Calía, con Erika Buenfil, con Daniela Romo, con... Verónica Castro, con Lucía Méndez, con Lucero, con Yuri, con... ¿Qué te digo? ¿Cómo ves a Thalía? Con Annette Michel, con... Pues con un short... No, bueno, con Thalía fue cuando estaba chiquitita. Era... Eran así casi, casi de besito. ¿Lucero? Lucero no, Lucero ya me tocó de pareja en la de... Cuando llegué al amor. Es más, nos hicieron un segmento de los besos de los dos. ¿De acuerdo? ¿Cómo ves a bien? Pues con ella era beso de novela, güey. O sea, sin lengua. Sí, sin lengua, güey, claro. O sea, sí, sin lengua. O sea, no, no. No, ¿qué te digo? O sea, la técnica... No, no quiero que me des un beso. No, nomás quiero que me expliques. Mírenlo, ¿eh? No, por eso. No, no quiero que me des un beso. No, haces los mismos movimientos con la boca abierta. Ajá. O puedes medio morder y todo, pero no metes la lengua. Ni la pasas. No, sí. No. Puedes morder el labio, pues. Pero no... Sí se siente, sí. Pues obviamente uno no es de palo ni de madera, pero... Pero... Pues sabes que estás trabajando. Y sabes que... Así, por ejemplo, si fueras una mujer ahorita, estamos haciendo una escena. Pues ahorita, ¿qué cuántos hay aquí? ¿20? Imagínate una novela y 40. Están alrededor esperando que acabes esa escena para poder ir a su casa, cabrón. Entonces sí es como... Hazle escena y dale. Vámonos. Oye, y uno siempre se tiene la idea de que el hombre es el pasadito. Se tiene la idea. Es que los hombres... Es que este güey es bien pasado. Todo se aprovechó de los besos. Pero hay también mujeres que les... Es a lo que voy. Que son bastante ligeras de pensamientos y pues... ¿Qué te digo? ¿Alguien se ha querido pasar contigo, querido Omar? Este... ¿Qué? No me lo vas a decir porque se veía muy gay. En la vida te lo diría. Se veía muy gay que me dijiste... ¡Ay, me quiso besar! ¡Ay, no me dejé! No, no, no. Sí, este... No, pero sí había gente que decía... Espérame. O estabas en tu relación y dices... Espérame. Y sí me pasó con dos personas. Y pues espérame. Esto no es... Ya de veras. Esto es... Estamos haciendo un beso de novela. Estamos haciendo unas escenas de novela. Eso es ficción. Exactamente. Entonces, y más que tienes a tu pareja y que tienes... Entonces, quieto. Y no... Ni que me dé miedo, ni que me espante, ni mucho. Nada más es... A ver, güey. Pero tú sí aprovechas tu tiempo. Porque cuando no andabas con una actriz, tenías una pareja fuera de acá y tenías hijos, ¿no? Mira. La vida, la vida... La vida... Mira, después de Tere, estuve con Verónica. Estuve con Verónica. Verónica Castro. Verónica Castro, tres años. Estuve con ella. ¿Dónde se conocieron ustedes? En este... Haciendo una película. Yo era muy amigo de su hermano, del Güero Castro, que es por el futuro americano también. Ok. Yo se lo pague. Ok. Sí, sí. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!